Vente acá, yo sé que tú me miras y me quieres hablar Se ve que tienes novio que no te ama Y toda esa plata no te va a abrazar Por eso me llamas Cuando me necesitas yo vuelo pa' allá Y cuando estás con él de mí tú sí pensás Y si no te lo hago te olvidas de él Yo te quiero amar Como el pie de un anillo se quiere casar Te sientes obligada pero no es verdad La vida es complicada pero vas a estar bien Tú quieres anguear Vienes pa' mi casa y me pides más Dime si conmigo tú quieres fumar Mami tengo algo que te va a gustar Y te va a encantar Tú eres una friki Me llamo y me dices que quiero un hiki Le gusta vivir la vida loca como dice Ricky Ella mi Nikki Vente conmigo pa' mi mansión Pa' montarnos en un capsulón Estoy envuelto entre demonios y ágele Y a veces siento que me tienes a tus pies Y tú te pones mejor que antes Mami me tienes el mundo al revés Puente acá Yo sé que tú me miras y me quieres hablar Se ve que tienes novio que no te ama Y toda esa plata no te va a abrazar Por eso me llamas Cuando me necesitas yo vuelo pa' allá Y cuando estás con él de mí tú sí pensás Y cuando te lo hago te olvidas de él Yo te quiero amar Pero el día de un anillo se quiere casar Te sientes obligada pero no es verdad La vida es complicada pero vas a estar bien Vente conmigo para otro lugar Es un secreto que yo a nadie le voy a contar Ey, yo sé Que esta aventura no vas a olvidar Tú sabes que quiero hacerte trucos en mi cama Y hacerte el amor más allá hasta las 5 de la mañana Nadie sabe lo que pasa en 3, 4 paredes Y si mi cama hablará que le digan a ustedes Que tú te pierdes conmigo Y yo me pierdo contigo Que tú te pierdes conmigo Y yo me pierdo contigo